Catíosca, así es, ya tenemos a nuestros conductores que han venido por su delicioso menú marino, ya están empaquetados aquí en sus respectivas bolsitas. Tenemos el día de hoy el menú, pues un arroz chaufa de pescado y además sus ricos pequeños. Vamos a conversar con nuestros amigos fielos oyentes de Radio Exitosa. Señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Clave Romero. Señor, claro, dígame, usted cuando escuchó el llamado de Exitosa dijo, el día de hoy tengo mi almuerzo sí o sí gratis, ¿cuánto tiempo le habrá tardado llegar aquí? Cuatro minutos, estaba relativamente cerca. ¿Le había dejado un pasajero? Sí, acaba de dejar un pasajero. Ok, señor, entonces es la primera vez que gana con nosotros. Así es, un poco de suerte con la señorita Catíosca Torres Saibar, porque con la señorita Karina Novoa nunca coincidía el hogar, pero ahora creo que es su segundo día en este horario y mire, de suerte. La suerte, la suerte de nuestra compañera Catíosca, bien, y es que siempre tiene que estar atento, pues, a la programación, pero siempre estaba lejos. Siempre estaba lejos, tocaba ventanilla, estaba por allá, por antes, no sé, lejos. Ah, ok, imposible era llegar. De modo, claro. ¿Y qué le parece ahora a Catíosca en el horario? ¿Qué le parece si te escucha en el programa? Sí, me parece muy bien, me parece muy bien que diversifiquen el tema de los horarios, el horario de la que está ahorita la señorita Karina Novoa. Para estar informado de todo. Para estar informado todo el día. Ok, listo. Muchísimas gracias, señor. Es que se ha demostrado que es ser un fiel oyente de Exitosa. Por favor, coma rico el día de hoy y dígame, ¿cuál es su radio favorita? Radio Exitosa 95.5. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando, Catíosca. La suerte le has dado a uno de nuestros amigos fieles oyentes de Radio Exitosa, señor. Muy buenas tardes. Dígame, ¿cuál es su nombre? Adolfo Portela. Señor Adolfo Portela, usted seguramente es muy fan de Radio Exitosa. Sí, claro, ya hace más de ocho, nueve años creo. Nueve años siempre sintonizando radio. Así es. ¿Y qué le parece ahora esta nueva programación de Exitosa, Catíosca, en conducción? Está muy bueno, está muy bueno, ¿no? Lo importante es que son buenos periodistas y traen lo primero, las novedades de noticias aquí, en la actualidad de noticias. ¿Cuál es su horario preferido, usted? Desde temprano estoy con el Charapita. Manuel Rojo. Manuel Rosas, después del Bigotón, Nicolás Lúcar, ahora la señorita, y en la noche, como Carina se ha pasado para la... ¿También a la noche? Para la noche, claro. Ok, siguiendo siempre a los mejores periodistas que tiene Exitosa, por supuesto, le hacemos entrega, señor, por favor, para que pueda almorzar rico el día de hoy. Dígame, ¿sabe qué se va a llevarnos? Porque ha estado atento. Ahí es a Chaufa de Pescado con su... Pequina, Pequeño. Pequeño, muy bien, señor. Dígame una vez más, ¿cuál es su radio favorita? Exitosa, 95.5. 95.5, bien, genial, Catiusca. Y vamos a conversar con uno más, ¿ok? Vámonos con uno más, antes que se nos vaya el tiempo. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Walter. Señor Walter, ¿usted viene de dónde? Del taller, he venido y se me bajó la batería y todo, 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 todo. Pero a pesar de eso he llegado. A pesar de eso he venido, he venido, he llegado. Y ahora yo, ya yo de frente, ya me voy con mi paquetito a mi casa para compartir con mi señora. Me parece perfecto. Vamos y opinamos. Siempre paro yo escuchando eso. Ahora estamos exitosas, te escucha. Y después Jack Miranda y Marcial de la Cruz también. Ah, ok, también. ¿En todo el horario? De amanecidos, de amanecidos, sí. Muchísimas gracias por ser fiel oyente y por eso el día de hoy se ha ganado su delicioso almuerzo. Por favor, coma rico almuerzo con su esposita. Vaya, directo a casa y dígame, ¿cuál es su radio favorita una vez más? Radio exitosa, 95.5. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, muy buen provecho a todos nuestros fieles oyentes de Radio Exitosa quienes han venido aquí para poder comer totalmente gratis. Gracias a Olla Marina y a Exitosa en la Hora del Bitute. Contigo en el Sido, Catiosca. Gracias, ya Jairo. Gracias a nuestros oyentes. La buena suerte le hemos pedido en el segundo día. Exitosa te escucha. Gracias, como siempre, Exitosa y La Hoya Marina han premiado con 20 menús marinos totalmente gratis. A los fieles seguidores y oyentes de la 95.5 de la AFM. Recuerde que esta es la Hora del Bitute, el momento esperado por todos los amigos del volante. En Exitosa hemos presentado... La Hora del Bitute. La Hora del Bitute. Vamos rico a saborear. Y a la Hora del Bitute. Vamos rico a saborear. Y a la Hora del Bitute.